No, no llores más Porque yo sé Nos volveremos a encontrar No, no llores más Que aunque me voy Nunca te voy a abandonar No, no, no llores más Que aunque me voy Nunca te voy a abandonar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste padre? Me pregunto, vuelvo y digo Recuerdo cuántas cosas compartí contigo De que querías triunfar Yo fui testigo Y de pequeño no hablaste Fue conmigo Padre, no sabes cuánto duele esta despedida Cuánto dolor ha causado tu partida De paz deja tu vacío En tu gente querida El cual lo llenaremos siempre con tu imagen viva Así es la vida sorpresiva Hoy tenemos vida Y mañana no sabemos si pasaremos saliva Solo quedan recuerdos que detenidamente observo Me los reservo y en mi mente siempre los conservo No, no llores más Porque yo sé Nos volveremos a encontrar No, no llores más Que aunque me voy Nunca te voy a abandonar Una despedida más Porque te has sido amigo y has dejado aquel vacío Que ni el tiempo lo llenará Porque tus recuerdos siguen vivos En tu familia y la gente que siempre te estimó Es duro de aceptarlo pero así sucedió Y hoy solo le pido a Dios Que se haga su voluntad Que tenga misericordia Y te tenga en su gloria Ya en el cielo estás Y en la tierra quedarán En nuestra memoria tus historias Que hoy en canciones las escribo Para que no se me olvide Lo que contigo he vivido hermano mío Recuerdo cuando juntos estuvimos Lloramos y también reímos En las buenas y malas Ninguno de los dos nos fuimos Pero el destino Se encargó de separarnos De aquel camino que juntos recorrimos Y ahora sé lo que se siente Ver partir un ser querido hermano Aunque el tiempo haya pasado No te he olvidado No siento mucho que esto haya pasado No sé si pueda superar estos momentos Quiero llorar y desahogar el sufrimiento ¿Cómo aceptar que te hayas muerto? No siento mucho que esto haya pasado No sé si pueda superar estos momentos Quiero llorar y desahogar el sufrimiento ¿Cómo aceptar que te hayas muerto? No, no llores más, porque yo sé, nos volveremos a encontrar No, no llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar No, no, no llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar Te fuiste, pero creo en lo que tú creíste, que un Dios existe Y el juzgará lo bueno, lo malo que hiciste Si robaste, si mentiste, si flotaste, si te hundiste Si lo admitiste y de corazón te arrepentiste Si en el libro de la vida hoy te escribiste Me despido, con el corazón en dos partidos Una parte llorando y el otro lado afligido Por dentro consumido, por la tristeza batido Destrozado, deprimido y el cerebro confundido Muy confundido, ¿a dónde irán esas almas que han existido? No, no llores más, porque yo sé, nos volveremos a encontrar No, no llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar No, no llores más, porque yo sé, nos volveremos a encontrar No, no llores más, que aunque me voy, nunca te voy a abandonar No, no llores más, que aunque me voy a abandonar No, no llores más, que aunque me voy a abandonar No, no llores más, que aunque me voy a abandonar Gracias por ver el video